Chico, bienvenidos a nuestro channel y vamos a comer churros, masa y también huevo roto Para ella churros y ella masa, con chocolate, con chocolate Bueno, vamos a comer después y lo tengo ahora, hasta luego Bueno chicos, nos ha llegado esto, para Trixie tienen agua, para Aula tiene un batido de chocolate templado porque es invierno Esto, si, si lo veis A ver, a ver si esta ¿Sombra? Ahí Y ya llegó el color Y ya llegó el color Y ya llegó el color Bueno chicos, nos ha llegado como... Nos ha llegado como... Como... Chocolate Chocolate A ver se va a tapar Como... Es muy raro Sí A ver Ha llegado el churros Casi Mira Mira Casi Casi Acá, acá, acá Nos ha llegado churros ¡Mami! 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 Bueno chicos, pues Aila ya está comiendo sus churros. ¡Di hola! ¡Di hola! Está comiendo mientras su masa y el huevo roto que va a hacer va a... mucho... o sea va a... Entonces... sí, está cambiando el huevo. Bueno chicos, pues hoy vamos a comer el huevo roto y su masa de pastelante. ¡Pobre! ¡Viva! ¡Y si nosotras que el cachorris lo vamos a hacer allí pues de los caños y lo que quiero y cuando puedo ¡y porque me da la gana! ¡Mmm! ¿Qué cinta tiene esto? Pobre Vixi, si está esperando tú que te lo matas. Ya está. Y ahora vamos a comer esto. ¡Mmm! ¿Quieres? ¡Mmm! 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 Esto está súper bueno. Algo sí, Ayla, está muy bueno. Dice que sí. 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 Dice que sí.